Monseñor Gabriel Enrique Montero, obispo de la diócesis de San Isidro del General, sería el mediador entre los productores de frijol y las diferentes autoridades políticas para buscar una solución a la situación que afirman los podría afectar. La reunión se llevó a cabo entre un grupo de representantes y el obispo en la Casa Cural en Pérez Celedón. Se trata de un proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa, que propone que las compras que realicen las juntas de educación y administrativas ya no se hagan obligatoriamente al programa de abastecimiento institucional del Consejo Nacional de Producción, sino que se puedan concretar en el mercado privado. Venimos a solicitarle a Monseñor la mediación con las autoridades políticas nacionales, sobre todo los diputados, para detener o por lo menos que no siga avanzando el proyecto de ley presentado por el diputado Warner Jiménez, ese que pretende eliminar la obligación de las entidades públicas a comprarle al PAI. Vamos a entender, Carmen, ¿por qué se pide esto? El PAI ha venido a ser un mercado que se le brinda al productor nacional, al micro, pequeño y mediano productor nacional, en sustitución de lo que la competencia en el mercado abierto no logra. Entonces nosotros hemos estado colocando grandes cantidades de producción de estos señores a través del PAI, que se vería seriamente afectado al sacar al MEP de dicho programa, entendiendo que el MEP es cerca del 70-65% de las totalidades de las compras que hace el programa de abastecimiento institucional. Durante el último año los productores afirman que han logrado colocar prácticamente todas sus cosechas, situación que en el pasado nunca se logró. Es cierto, este mercado ha estado desde su creación, hasta hace ocho años fue que nos empezaron a abrir un poco del espacio dentro de este mercado y ya cuando el año anterior, por decirlo así, logramos comercializar cerca del 100% de la producción nacional, ese mercado que estaba antes en grandes empresas, y es algo que lo reciente el bolsillo. Entonces creo que de ahí el ataque sistemático que ha tenido el programa para tratar de que vuelva a esos pocos. Entonces creo que es importante mencionar que nosotros como organización, desde la creación como tal, el fin siempre ha sido el mismo, y es trasladarle el mayor beneficio al productor. Allá en el 2014, cuando de los 15 mil quintales que comprábamos, logramos comercializar cerca de 2 mil en el país, siempre nos ha ayudado un montón, pero aún así teníamos que entregar ese restante a la industria nacional a un precio bajo. Cuando logramos trasladar eso, igualmente trasladamos el beneficio al productor. Entonces creo que hoy en día el productor tiene que estar agradecido, hay una estabilidad en precio. Entendiendo que este programa ha estado beneficiando altamente a los productores de la zona de Pejiballe, de Pilas, de Colinas, de Changina, porque gracias a él las organizaciones han logrado colocar la totalidad de sus cosechas a través del mercado institucional. O sea, no han tenido que recurrir a la industria para vender el grano. Eso sin duda ha sido un beneficio sustantivo para los productores. El CNP le compra a las asociaciones de productores el quintal a 53 mil 500. Las organizaciones le pagan el quintal a los productores a 40 mil colones, un precio que no se ve con la industria. Y eso le permite al productor tener ganancia, la verdad. Le permite a la asociación generar empleo, porque de esos 40 mil colones que pagan ellos del productor, le meten aproximadamente 11 mil colones de valor agregado, entre mano de obra, entre la pérdida de la merma por calidad, entre el almacenaje, los costos de luz, electricidad, de empaque. Así, termina siendo una ganancia realmente poca para los gastos que lleva una organización de este tipo. Ante este llamado, el Obispo de San Isidro de El General tomó la decisión de acceder. Es relativamente nueva la situación para mí, porque estamos en esta pandemia donde casi todo se ha quedado como estancado. Entonces, hace días que yo no me reúno con agricultores o que no se emprenden acciones en este sentido o en el otro, cosa en la que en el pasado algo hice, no mucho, pero algo hice de acompañarlos. Ahora, lo que yo entiendo, pues es que se quiere salvar lo que se ha logrado, porque se quiere quitar hasta aquello poco, quizá que todavía es poco, lo que se ha logrado para mejorar la situación del agricultor. Entonces, una cosa así, yo estoy dispuesto a apoyarla en todo momento. Quiero conocer mejor el planteamiento que ellos hacen en este momento, pero aquello que yo vea de parte de la justicia por aquellos que más necesitan, yo estaría, sería el primero que estaría dispuesto a apoyar. Los productores esperan que se busque una solución ante el problema que afirman tienen. Gracias. 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 Gracias.